Una fuerte lluvia de poco más de hora y media causó estragos en la zona baja de la cabecera municipal de Talpa de Allende, afectando varias casas y vehículos que quedaron sumergidos en el agua. El fenómeno quedó registrado en varios videos que circulan en redes sociales, sin embargo, de acuerdo al alcalde Martín Eduardo Guzmán Peña, no se registraron personas afectadas, no obstante, si algunas casas con daños al menaje. El lugar de las afectaciones es en las inmediaciones de la Alameda, donde confluyen tres arroyos, pero no se desbordó el río, como se comentó en redes sociales. Hoy en tres arroyos, la cárcel, la deregenda y la cauda, y justamente en la parte de esta zona y el arroyo de Chambuelo que llovió muchísimo, intensamente se saturan los cabales de desagüe y lógicamente se genera una inmersión, pero es una inmersión muy, muy temporal. No pasa dos horas porque ya está todo desaguado. Este tipo de afectaciones se registran a pesar de que año con año, previo a la temporada, de lluvias, el gobierno municipal lleva a cabo el desasolve de canales. Señal informativa, Javier Frías.